Francisco Correa ha hecho hoy ante el juez del caso Gürtel un retrato de la España negra, de la España en la que navegar por las cloacas era muy ventajoso para las personas que se creían blindadas ante la ley. ¿Los pagos se hacían siempre por usted al político físicamente? Sí. ¿Cómo se hacían? Pues quedaba con ellos y les daba el sobre. Entonces cometimos alguna irregularidad que voy a reconocer. Su testimonio ha sido una acusación en toda regla a los gobiernos de José María Aznar. En cambio, ha absuelto a Mariano Rajoy. Parece que la química entre Mariano Rajoy y Don Vito no era buena y eso le obligó al capo mafioso a mudarse a Valencia. Al final, Correa ha terminado favoreciendo la investidura de Mariano Rajoy.